Hola, en estos momentos no te puedo atender, deja tu mensaje después del tono. ¡Gracias! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si nunca te hice mal, solo traté, traté de darte amor. Me dicen razón porque te quise en tu voz, soy al ver que te fuiste, dime por qué, dame una razón. Destino malo, maldita vida, dime por qué, tú me castigas, no. Solamente tu amor, robaste la ilusión Y ahora te quiero más, no sé cómo explicar Cómo te quiero yo, ven y dame tu calor Que eres la chica más hermosa que no puedo olvidar Por eso quiero que vuelvas, tenerte conmigo nena Viviendo una vida entera, solito es tu guión Yo sé que vale la pena, tú eres mi mujer sincera Por eso dame tu amor, los dos Quiero besarte, quiero tenerte, mi amor A veces no quiero llorar, pero con solo de pensar Que te fuiste sin una explicación Me dan ganas de no vivir Y a la vez pues siento rabia Quedí todo y recibí dolor Me dicen loco porque te quise Pues soy al ver que te fuiste Dime por qué, dame una razón Destino malo, maldita vida Dime por qué, tú me castigas ¡No! Rony Rick, va chateando, tu dulce olor Me hice loco porque quise, pues hoy al ver que te fuiste Dime por qué, dame una razón Estino malo, maldita vida, dime por qué, tú me castigas No ¿Por qué me dejaste, cuando más te necesitaba? ¿Por qué no dices nada, no vuelve la llamada? ¿Por qué me dejaste, cuando más te necesitaba? Dime qué pasó, dame una razón ¿Por qué me dejaste, cuando más te necesitaba? No me dejaste, dime que el valladur sí, no te da nada de ese amor No, no